Yo creo que dentro del mundo de la salud y la alimentación los bulos más graves son los relacionados con las dietas milagro, las dietas extremas o como se ha comentado la difusión interesada de productos que no están basados en la evidencia y que tienen intereses opacos y poco éticos y sobre todo un problema que se detecta es el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Encuentran en las redes sociales y en los bulos un caldo de cultivo muy peligroso, pues eso generan todo tipo de sentimientos de culpa, de ansiedad relacionados con la alimentación que afectan negativamente a la salud mental y muchos contenidos que promueven unas pérdidas de peso y rutinas de alimentación incorrectas que contribuyen a incremento de trastornos como la anorexia o la bulimia.